este sí lo decirte para un entero en un atardecer acá en la ciudad de santo de cali comienza a caer la tarde pues aunque todavía un fuerte calor el día ha sido muy caluroso en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente si lo ve hoy lunes 21 de septiembre 2020 no hay ninguna novedad en el territorio todo está tranquilo el cable está operando normalmente cada de la tarde para darle paso a la noche de este 21 de septiembre 2020 estamos desde el envase del río cañabralejo en este hermoso atardecer acá en la ciudad de cali un calor que se ha estirado hasta bien la tarde no hay amenaza de lluvia absolutamente nada clima hoy en la mediodía en la mañana llegó a 34 grados centígrados todavía hay un fuerte calor y ya nos acercamos pues a el anochecer atardecer acá en la ciudad de cali colombia suramérica hoy lunes 21 de septiembre 2020 desde el embalse del río cañabralejo tenemos esta parte de la luna 20 en este atardecer hoy pues día de marchas que hasta este momento en horas de la tarde no se ha presentado ningún inconveniente todo ha marchado bien en todas las grandes ciudades de colombia las marchas han estado tranquilas la policía que está acompañando no lleva armas según él el comandante de la policía el general director de la policía el general tertúa y afortunadamente no se han presentado inconvenientes cada de la tarde acá si lo ve en cali colombia hoy lunes 21 de septiembre de 2020 en horas de la mañana y el mediodía estuvimos en el sancocho de la estrella el pueblo alimentando el pueblo